El Señor habló con Moisés, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, los que murieron mientras se acercaban al Señor. El Señor dijo, dile a tu hermano Aarón que no debe entrar cuando quiera al lugar santísimo que está detrás de la cortina colocada en frente de la tapa que está sobre el cofre sagrado. Si lo hace, morirá, porque apareceré en una nube sobre la tapa. Así es como Aarón podrá entrar al lugar sagrado. Primero presentará un ternero como sacrificio por el pecado y un carnero como sacrificio que debe quemarse completamente. Luego, después de bañarse todo el cuerpo con agua, se vestirá con la ropa sagrada, se pondrá la túnica sagrada y la ropa interior del hino atará el cinturón del hino a su alrededor y se pondrá el turbante del hino. Él debe tomar de parte de los israelitas dos chivos como sacrificio por el pecado y un carnero como sacrificio que debe quemarse completamente. Aarón presentará el ternero como su propio sacrificio por el pecado para purificar el santuario de la impureza que le causaron él y su familia. Luego tomará los dos chivos y los presentará ante el señor a la entrada de la carpa del encuentro. Aarón echará suerte sobre el destino de los dos chivos, uno para el señor y el otro para Azazel. Luego Aarón se acercará con el chivo escogido al azar para el señor y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado. Pero el chivo que fue escogido al azar para Azazel se presentará vivo ante el señor para purificar al pueblo mandándolo al desierto a Azazel. Después Aarón presentará el ternero como sacrificio por su propio pecado y purificará al santuario de la impureza que le causaron él y su familia. Él degollará el ternero como sacrificio por el pecado. Luego Aarón tomará un incensario lleno de carbones ardientes del altar delante del señor y dos puñados de inciencio aromático y lo llevará detrás de la cortina. Luego quemará el inciencio en el fuego delante del señor para que el humo del inciencio cubra toda la tapa que está sobre el cofre del pacto y así Aarón no muera. Aarón deberá tomar parte de la sangre del ternero y rociarla con su dedo en la cara oriental de la tapa y enfrente de ella rociará parte de la sangre siete veces. Entonces sacrificará al chivo como sacrificio por el pecado del pueblo. Enseguida llevará la sangre detrás de la cortina y hará con la sangre lo que hizo con la sangre del ternero. Lo rociará sobre la tapa y en el frente de ella. De esta manera él purificará el lugar tantísimo de las impurezas de Israel y de sus actos de rebelión, incluyendo todos sus pecados. Aarón hará esto también con la carpa del encuentro porque está en medio de gente impura. Aarón entrará al santuario para realizar la purificación y nadie más estará ahí desde que entre hasta que salga. Él se purificará a sí mismo, a su familia y a todos los israelitas. Luego Aarón saldrá hasta el altar que está delante del señor y lo purificará. Tomará parte de la sangre del ternero y parte de la sangre del chivo y la pondrá alrededor y en los cuernos del altar. Luego con su dedo rociará siete veces parte de la sangre sobre el altar. Así lo purificará de las impurezas de la comunidad de Israel y lo consagrará. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, la carpa del encuentro y el altar presentará al chivo vivo. Aarón pondrá sus manos en la cabeza del chivo, confesará todas las maldades, rebeliones y pecados de los israelitas y de esa forma los colocará sobre la cabeza del animal. Luego él enviará lejos al animal al desierto por medio de un hombre encargado que lo soltará allí. Así el chivo llevará sobre él a un lugar desolado todos los pecados de los israelitas. Luego Aarón entrará en la carpa del encuentro, se quitará la ropa de lino que se puso cuando entró al lugar santísimo y las dejará ahí. Luego se bañará con agua en el santuario y se pondrá su otra ropa. Saldrá y presentará su propio sacrificio que debe quemarse completamente y el sacrificio que debe quemarse completamente del pueblo. Así se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo. Luego quemará en el altar la grasa del sacrificio por el pecado. El hombre que soltó el chivo para Azazel tendrá que lavar su ropa y bañarse todo el cuerpo con agua. Después podrá entrar al campamento. El ternero y el chivo que fueron degollados como sacrificios por el pecado y cuya sangre fue llevada al lugar santísimo para hacer la purificación se sacarán del campamento y afuera quemarán la piel, la carne y los desechos. El que los queme tendrá que lavar su ropa y bañarse todo el cuerpo con agua, después podrá entrar al campamento. Esta será una ley permanente para ustedes, tanto para los israelitas como para los inmigrantes. El décimo día del séptimo mes, ustedes se dedicarán a ayunar y no harán ningún trabajo. Ese día el sacerdote los purificará para limpiarlos de todos sus pecados. Así que estarán puros ante el Señor. Es una ley permanente que este sea un día de descanso para ustedes muy importante y dedicado al ayuno. El sacerdote que se haya escogido, el que se consagró para ocupar el lugar de su padre como sumo sacerdote, El sacerdote tendrá la responsabilidad de hacer la ceremonia de purificación. Se vestirá con la ropa sagrada y purificará el lugar santísimo, la carpa del encuentro, el altar, los sacerdotes y a toda la gente de la comunidad. Esta ley para purificar a los israelitas de todos sus pecados una vez al año será permanente. A Arón hizo lo que el Señor le había mandado a Moisés. Gracias. Gracias. Gracias.